¡Ah, Lolo! ¡Oh! ¡Qué guay! Estoy súper cansado Ya, llegando a casa Antes de seguir con el vlog Quiero hablar un poco de la madurez A veces la madurez Se manifiesta de distintas formas Cambias de manera de pensar Te cortas la barba, te cortas la melena Te quitas los aros Tal vez si es que usaste en algún momento En mi caso La madurez llega cuando empiezas a comprar Licencias para los programas Que normalmente usas Y así un nuevo paso hacia la adultez A lo loco Yeah A lo loco Yeah A lo loco A lo loquito A lo loquito A lo loquito No 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 Oiga, Sausito Que está guapo ¿Usted cree, compadre? Miren eso que se hizo ahí Miren el pelito Ese cosito más lindo Muisito, muisito Mua Bueno, día miércoles Y como ya saben Y es costumbre Oh, aquí están prendidos los weones Venimosle el vlog al sábado Y así es, señores y señores Estamos comenzando A lo loco Radio motivado Así a lo loco Así está weamos A lo loco Oh Lo diré la mejor marca de esta semana 31.40 Ya me va a quedar aquí un ratito Para bajar la temperatura Lo bueno es que ayer le compré La tarjeta sd A la polaroid Así que ahora ya tengo mis Dos cámaras para bloquear ¿Ah? No sé que no voy a grabar Para allá Ah, no, no Si para allá la pago Si para allá la pago Si no puedo grabar para allá Bueno y después que Es oficialmente No puedo grabar en la de afuera En la de dependencia Aproveché la hora del almuerzo Para editar un poquito Lo que grabé ayer Martes y después Voy a Voy a almorzar Voy a editar Y así aliviano un poco La pega Y así aliviano un poco ¿Puedo ir haciendo El lindo El lindo Lo de las tejidas En el amor Me da No En el amor En el amor En la de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Más que aprender, quería hablar un poco de una epifanía que tuve como a los, no sé, 14 o 13 años. En ese tiempo yo pensaba que los adultos lo tenían todo resuelto. Yo creía que la adultez era algo que se conseguía a mediana edad y que después solamente uno empezaba a cosechar. Que de alguna u otra forma yo sentía que uno dejaba de aprender porque ya lo sabía todo. Pero descubrí que no, descubrí que los adultos eran personas normales y que al final eran personas que escondían estar simplemente perdidos. Y lo primero que me provocó eso fue una sensación como de estar desvalido. De no poder contar con una mirada sabia y de alguien que lo tenía resuelto. Pero después entendí que así estábamos todos. De eso se trata la vida, de seguir aprendiendo siempre. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Es porque siempre me he enfrentado a diferentes personas que me ofrecen sus consejos para ciertas cosas. Y la única diferencia es el cómo. Algunos me lo dan por el cariño que me tienen, por la preocupación que me demuestran. Y básicamente por amor. Y hay otros que solamente me lo entregan por el simple hecho de que ellos son personas resueltas. Y a mí me ven como un niño. Al final, siento que es la peor motivación para dar un consejo. No por nada el dicho dice, no hay peor consejo que el que no se pide. Pero, para no ponernos tan grave, este último año me he encontrado con muchas personas que me han querido dar su consejo. Compartir su experiencia por el simple amor que me tienen. Y por eso siento que este 2016 va a ser un buen año. Porque me estoy rodeando con gente que me cuidan. Simplemente por el hecho de que me quieran. Cabrio chico y todo. C Angelo Mujer Maverick Y Buena Tey reto C Su